Soy Heysel y hoy vamos a hacer una ensalada griega, una receta con muy poquitos ingredientes y acompañada de su aderezo. Fácil, rica y rápida. Empecemos. Para hacer esta receta vamos a utilizar estos ingredientes. Aquí tengo 3 tomates, vamos a usar un poquito de cebolla roja, medio pimiento verde, vamos a usar un pepino grande o dos pepinos pequeños, vamos a usar media taza de aceitunas o olivos, vamos a utilizar queso feta o queso fresco, cualquiera de los dos que tengas en casa. Lo que vamos a hacer es simple, al pepino nomás lo vamos a dar una forma estilo medio lunas. Como puedes ver el pepino que yo voy a utilizar no trae semillas, es el pepino inglés que le llaman, pero si utilizas el pepino regular y le quieres quitar la semilla solamente con una cuchara lo puedes hacer. Ahora yo lo voy a cortar estilo medio lunas y de esta manera se va a ver muy bonito en el plato y aparte de eso de que está más fácil a la hora de servirse. Vamos a colocar este pepino en una taza en las esquinas porque es una cosa muy importante es que cuando lo vas a presentar que se vea así, ya después tú lo mezclas y lo sirves. Pero la ensalada, así como cualquier alimento, es bonito cuando tiene bonita presentación. El tomate lo vamos a cortar de esta manera, también lo puedes cortar en cuadritos, lo puedes cortar en rodajas, todo va a depender de con quién vas a disfrutar esta receta. Si es para invitados que no viven en tu casa, pues quizás quieras hacerla un poco más estética, pero si es para ti y nomás vas a comer de almuerzo o cena, la puedes hacer en cuadritos. Ahora vamos a utilizar medio pimiento. A este pimiento yo ya le quité las semillas y las venas. Lo único que voy a hacer es cortarlo en pedacitos bien chiquititos para que se vea muy bonito y también para que no se vea el gran pedazote de pimiento a la hora de servirse. Ahora con la cebolla yo no voy a agregar mucho, solo voy a agregar unas 4 o 5 rodajitas porque quiero que los sabores sean balanceados, que no tenga así el gran sabor a cebolla, pero sin embargo que la pueda disfrutar. Vamos a ponerla en la misma taza donde estamos poniendo todo porque de esta manera yo nomás te estoy dando una idea de cómo la puedes servir si tienes invitados en casa, sea tu mamá, tu papá, quien tengas en casa o el amor de tu vida, ¿verdad? y lo quieras consentir de esta manera o la quieras consentir. Y digo la porque hay muchos hombres que cocinan y pues perfecto. A mí me encanta cuando me dicen yo soy hombre y yo cocino. Así que mira, lo colocamos de esta manera para que se vea bonito y aquí agregamos lo que son los olivos. También puedes usar aceitunas de las que no tienen semilla, eso es muy importante. Agregamos el queso feta. Estoy utilizando media taza, pero si quieres más agregas más y si quieres menos, menos. Solo recuerda que el queso feta lo puedes sustituir por queso seco, cotija, pero en este caso no agregaría sal. Ahora nos vamos a ir a hacer el aderezo. Para hacer el aderezo vamos a necesitar ralladura de limón. Yo estoy utilizando el limón amarillo, pero si tienes verde también funciona. Nomás recuerda que necesitamos la piel, o sea que no se vaya la parte blanca. Esto que está aquí lo vamos a agregar en este recipiente de vidrio porque aquí vamos a mezclar muy bien todos los ingredientes del aderezo. Utilizando un exprimidor vamos a agregar lo que es el jugo de limón. Y recuerda, las cantidades que estamos utilizando te las voy a dejar en la descripción del video o en el primer comentario. Otra cosa muy importante es que no se te vayan las semillas. Y también que si haces esta receta tienes que utilizar la misma cantidad para que puedas utilizar el mismo aderezo. Si haces más cantidad de ensalada vas a tener que doblar los ingredientes que utilizamos para el aderezo para que de esa manera te quede muy rica. Ahora lo que vamos a hacer es bien simple. Vamos a agregar dos cucharadas de vinagre tinto y si no tienes de este vinagre puedes usar vinagre de manzana. Vamos a agregar una cucharadita de orégano seco y también una cucharadita de mostaza. Esto combinado con estos ingredientes queda riquísimo. Ahí en el canal les estoy compartiendo recetas saludables, desayunos saludables, almuerzos y cenas saludables por si quieres ver. Agregamos una cucharada de miel de abeja. Si no tienes miel de abeja puedes agregar agave. Pero si no tienes ninguno de los dos no vayas a agregar azúcar porque no queda igual. Así que vamos a agregar ahora un cuarto de cucharadita de ajo en polvo. Y si no tienes ajo en polvo un diente de ajo bien picadito, casi haciendo como una pastita para que quede muy rico. Aquí vamos a agregar un cuarto de taza de aceite de oliva. Y si no tienes aceite de oliva puedes usar de girasol. Y si utilizas aceite vegetal utiliza nada más unas dos cucharadas. Vamos a mezclar muy bien estos ingredientes. Y como puedes ver queda súper rico. Ahora nos vamos a servir utilizando el aderezo para que toda la ensalada tenga el mismo sabor. Y si es primera vez que me ves te invito a que te suscribas al canal. A que actives la campanita de notificaciones para que te lleguen las recetas. Estoy en YouTube, estoy en Facebook. Y todas las recetas que les comparto lo hago con mucho cariño. Para todas estas mamás, para los papás y las abuelitas que están cuidando su salud y que ya no hayan que comer. Porque eso sí, cuando uno empieza a cuidar la salud, séme honesta o honesto. No te pasa que estás tratando de cuidar tu salud y ya como que comes lo mismo y ya como que ya no sabes ni qué comer. Ya te aburrió todo. Así que yo te estoy dando opciones para que varíes tu menú y que también comas rico sin afectarla. Esta receta está súper fácil. Está muy rica con ingredientes conocidos y que puedes sustituir uno por otro. Así que yo voy a comer y me despido de ti deseándote un bello día y que Dios te bendiga. Chao.